A mi negra la quiero, la quiero más que la cotiza que llevo en el pie A mi negra la quiero, la quiero más que la atinada cuando tengo sed A mi negra la quiero, la quiero más que mi chichorro que me ha de soñar Más que el pico de la sangre, coleando en el pueblo el vivenme me ha hecho ganar A mi negra la quiero, la quiero más que la cotiza que llevo en el pie A mi negra la quiero, la quiero más que la atinada cuando tengo sed A mi negra la quiero, la quiero más que mi chichorro que me ha de soñar Más que el pico de la sangre, coleando en el pueblo el vivenme me ha hecho ganar Cuando baila mi negra, bueno pues la monta patea por dentro de mí A copa de punterita no, y a copa de la quipa no tiene Cuanta gracia viene la cadera y minera que me hace perder la razón Cuanta gracia viene la cadera y minera que me hace perder la razón Cuando baila minera como buena por zapatea por dentro de mí A copa de cincelita no, y a copa de la quipa no tiene Cuanta gracia viene la cadera y minera que me hace perder la razón Cuanta gracia viene la cadera y minera que me hace perder la razón Si a mi negra la miro, a los canes le pone barrojas en Maragüata Voy a florecer, yo de propio corazón de abriga de cor de pará Si me ruso con ella en el baile me sube su agonio en un tocador Pues mi nena, la piste, yo raje chate de cenizas mil años de amor La minera la vino en un suelo, le pone más roja que el paraguas Voy a por el ciclo, yo tengo que corazón the dice el disco de Palau Me roto con ella en el baile, me sube como en un medio calor Pues mi nena, la piste, yo raje chate de cenizas mil años de amor Cuando baila mi nena, junto a la punta, patea por dentro de mí Al compadre, junto a el salón y al compadre, la lima, la bien Cuanta gracia me hace la cadera y mi nena, que me hace perder la razón Cuanta gracia me hace la cadera y mi nena, que me hace perder la razón Cuando baila mi nena, junto a la punta, patea por dentro de mí Algo para descontar el estado mía, compártelo al tipo de piel Cuanta gracia me da la cadera y mi nada que me hace perder razón Cuanta gracia me da la cadera y mi nada que me hace perder razón